Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá repasando las claves del partido del día de ayer, del domingo, del fútbol argentino y por suerte nos respaldaron con goles y con buenos partidos en el primer encuentro lo dimos como clave del partido a Laucha Costa en Lanús fue una de las figuras del encuentro, le provocaron el penal y Desbordó constantemente hizo lo que quiso fue uno de los mejores jugadores del partido y de defensa y justicia dijimos a Fabián Bordegaray que convirtió al tanto para defensa y justicia después en el tema de Rosario Central, Newells, lo marcamos como Newells a Maxi Rodríguez que realmente desilusionó a todo el mundo, es más, de hecho lo sacó Bernardi y, ah, de paso, en el título de resumen del partido que pusimos ayer en FútbolFan.com.ar pusimos que Bernardi estaba en la cornisa 15 minutos después renunció a su cargo, entre otras cosas que hay para decir, ¿no? después va a estar la nota igualmente Lo Celso, un jugador bárbaro, unas pelotas tiene ese pie para jugar al fútbol el primer tiempo fue el mejor jugador de central y la rondo fue el mejor de los 90 minutos la rompió toda la rondo, que ahí no le pegamos con la rondo pero le pegamos con Lo Celso que hizo un buen partido después, en gimnasia le pudimos pegar a Franco Aniel, que fue la gran figura del encuentro convirtiendo a uno de los tantos y dando una asistencia perfecta con el pie izquierdo para Walter Bowe y fue la figura del encuentro, en patronato lo dimos a Telechea, cosa que nos equivocamos lo tendríamos que haber puesto o al muchacho este que hizo dos goles o al Carrasco, la rompió todo ese Carrasco, es un jugador bárbaro y bueno, en Boca, con Atletico Tucumán, Boca lo pusimos a Carlos Tevez de flojo desempeño, podríamos decir el primer tiempo fue aceptable y el segundo tiempo no apareció y Atletico Tucumán lo dimos a la Pulga Rodríguez que jugó un partido bárbaro, enorme el Pulguita no hizo el gol, pero fue muy importante para el equipo visitante el capitán del equipo y después el level grano con River Plate dimos como clave de partido a Mauro Óvulo que le ganó siempre a Maidana delantero bárbaro, una experiencia le ganó siempre a Maidana, no convirtió tantos y lo pusimos como clave de partido a Poncio ¿por qué? porque decíamos que si Poncio jugaba de marcador central iba a complicar a la misma defensa de River ¿por qué? dos motivos uno, la altura para la pelota parada que lo sufrió River los primeros 15 minutos y después ustedes se pueden fijar en el segundo tanto en el George Velázquez en el minuto 23 de la primera parte ustedes van a ver algo insólito que esto le pasa a los mediocampistas que no están acostumbrados a jugar en otras posiciones Leonardo Poncio sigue la marca en vez de cubrir el espacio y la línea sigue la marca entonces un de los delanteros se abre hacia la derecha de la defensa de River Mercado y Maidana estaban adelante y Poncio lo sigue pero se abre demasiado ya se iba fuera del área el muchacho de Belgrano si recibía la pelota tenías tiempo como para salir a cortar si te quedabas cubriendo tu espacio de marcador central izquierdo no cubrió ese espacio del marcador central izquierdo dejó un hueco enorme y encima cuando salió a la derecha habilitó a todo el mundo o sea, todas las facilidades le dio a Jorge Velázquez de marcar el segundo tanto y también en el tercero en el contragolpe que saca Belgrano pasó lo mismo, idéntico Vangioni que comenzó siendo su carrera como un carrilero lateral izquierdo se duerme una siesta enorme con Poncio que Poncio nuevamente vuelve a hacer lo mismo en vez de cuidar un poco más su espacio igual el contragolpe fue bárbaro comandado por Óvolo y le hicieron un barbo con Farré Poncio tendría que haber cubierto un poco más su espacio tirándose un poco hacia el medio porque prácticamente estuvo a 7 metros del córner el que tira al centro y después Esteve No lo duerme a Vangioni y convierte en tercer tanto así que esas fueron las claves de los partidos por suerte acertamos en muchas en otras no perdón a los hinchas de patronato a los hinchas de Boca a los hinchas de Neuls que pensé que iba a andar más o menos acertado pero esos tres defraudaron bastante después lo demás estuvo bastante parejo y algunos convirtieron goles y todo dicho esto nos vamos a encontrar más tarde suscríbanse al canal pongan me gusta en el video comenten y compartan abrazo de gol chau